¿Cómo estamos? ¿Se escucha ahí? ¿Estás ready, verdad? ¡Pues suéltalo! Y se lo damos en... Tanto me quería que arriba de la tarima Tanto me quería porque se escribió la rima Tanto que pediste que haz mi visto de Argentina Pero que hoy rapees y no te cagues encima Su presencia me la paso por el culo con excelencia Cambio yo todo el día metido en su conciencia Escucho como me nombran todas sus competencias Yo estoy en la mía Saben que el votito ganda en la melodía El vino va a ganarme que escribiéndose la rima Yo conectar con la gente y fumar porro en la gran vía Mira la diferencia entre la fama Vos me difamas y yo con los que me aman Tirando frita al que me aclava Que la clava que el hijo de puta era rapeámela en la cara Te cregué veloz Pero la muerte sabe está viniendo con su voz No necesito de asesino para ser el guop Vos si para que hablen de vos 10 segundos Porque si no tiene problemas Y ganarle gasta un poco me da pena Porque sabe que ahora se queda afuera Que el pibito de Argentina Representa con su hombre maqueta afuera nega Ruido, 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 ruido Asesino está ready, ¿verdad? Dale, cuéntalo El probador invasor La mató Esas manos tiene arriba Esas manos tiene arriba Esas manos tiene arriba Y se lo damos en tres Vamos en el aire, miren como lo mato Hoy vengo a improvisar, saben que lo maltrato Me voy a cagar, me voy a cagar un rato Me voy a cagar en tu falso campeonato ¿Entendiste, encanto? Mira como otra vez, otra vez Igual que mi llanto De verdad que te miro y me espanto Te lo diría en la cara, pendejo, si no te escondieras tanto Porque sabes, aquí lo lograste Ya sabes cómo fue lo que encontraste Yo hice lo que tú no lograste Gané todas las competencias que tú le abandonaste Porque sabes, quién tiene los temas Hoy asesino viene dando el emblema Tu campeonato se pone en problemas Hoy te va a abandonar como hiciste con teorema ¿Entendiste? Eso es muy triste Viene haciendo rimas, sabes que ya no conquiste He hablado demasiado Abrí mucho la boca y hoy te como de un bocado ¿Entendiste? Esto no es complicado Aquí ya vino Mau, el asesino Este en Argentina es todo En España está desapercibido Eres como Messi, pero invertido ¡Tiempo! ¡Un fuerte ruido en Madrid! Asesino, es tu turno ahora ¿Estás listo? ¡Tome! ¡Ponlo a volar! Y se lo damos en tres, dos, uno, diez Dime si crees que eres mejor que yo Vengo a dejarte ya como un déjà vu Vengo a hacerte un plus, te mando como la luz Vengo haciendo pa' que rimas, pa' que digas Jesús Uy, no es por resentido que digo que gané Red Bull No es por resentido, es por sentido común Así que entiende Tú dices que yo andaba en la mía Veniste a fumar porro Allá por la Gran Vía Llenaste Luna Park Lo llenaste por dos días Llena todas las alas Pero con barras vacías ¡Uy! ¿Cómo te cae? Como una orgía Ahora ya está pegado El muchacho está pegado Ya ahora hace pop Ya no hace underground Andas haciendo mucho ruido Ándate con cuidado ¡Wow! ¡Tiempo! Como te maté y te pones la tumba Cuando asesino sabes que siempre ya te sepulta Hoy que yo no me lo escribo Solo te doy la cuenta Noventa putas barras de aquel que el planeta del Ginkgo Si lo representa ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido, Madrid! ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido,isiniable! ¡Una puta mierda! ¡Ya! ¡Me he chupado la verga! ¡Fuerte ruido,zamla! ¡Fuerte ruido,jamla! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Está afuera, mira que huesito y se desespera, piensa que me gana pero que es cualquiera, si me gana que haga todo lo que quiera. Pobrecito asesino sabe que se desespera, si no le gana al huesito no repunta su carrera. Pensa que eso me emociona, lo del falso campeonato, piensa que eso me emociona. Cuando vuelva doy conciertos para 10.000 personas, no que digan estos cater, me los paso por la bola. Hijo de puta, pedazo de fucking infeliz, me quiere ganar y no sabe que hacer cuando entra de nuevo en fin. Cargando las rimas en el aire, mira que asesino que largo en el free. Patada de canguro en el culo, bien duro, y el mexicano se vuelve para su país. Eso es pop, esto es rap, reviento que el cap, se piensa que me puede, que me duele. Lo que dice hijo de puta, si lo dice no me puede ganar. Piensa que me aterra la gordita cerda, que es hijo de puta, no me aterra. Gano que esta guerra, porque este este aterra, rapea a 30 años con el mismo flow de mierda. ¡Tiempo! Ruido, 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 Madrid, un fuerte ruido para los dos, el sí. ¿What? 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 Ruido, Uriido, saliendo abajo, varás, asesino, Libia, por favor, húbol, vente aquí, un poquito más atrás, gracias, jurado, sé que es difícil pero lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de tres, dos, uno, tenemos una réplica. Wow. 4 por 4, 120 segundos. Tone está ready, todo el mundo con las manos y en arriba. Vámonos, 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 vámonos. Y se lo damos en 3, 2, 1, y ato. Que no fue en su país, ganar no podía antes de su país. Perdió 3 consecutivas, si el localista soy yo, eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía, mira cómo llega para darte ya la orgía. Este güey dice que es patada de canguro, no, patada mexicana y te vas a tomar por culo. La de canguro no es competición, la de canguro es de unión. Es de Chile, de Argentina y de toda la región. Es la patada del pueblo en contra de la represión. Hace contra de la represión, pero luego pone su culo en la televisión. Sale como payaso cantando reggaetón, pero con una playera dice revolución. ¿Qué sabe? No sabe en la esquina. Traje rap para toda América Latina. En la tele, o sea, se olvidó, hermano, cuando salió en los premios ranchando con Arcano. Sí, con Arcano era mi rival. Hicimos mierda que fue muy viral. Mis seguidores me vieron peleando en la internacional. Los tuyos lo conocieron junto a David Bismarck. O sos un envidioso, porque me va bien y a vos no jocoso. Ya sabemos por qué nadie escucha sus canciones. Es que las escritas las trae a competiciones. Yo solo quiero por escrita, pero mando infinita. Pero no me presumas que tiene reproducciones. Es solo solo, nos dicen que hoy la rata se cuenta por millones. No hablo de las reproducciones. Me reproduzco y luco bien por todas mis acciones. Te fuiste acá y en la primera volví a la siguiente, porque en esta estás afuera. En esta estás afuera. La rima es la temática. Nunca está compleja. Esa es la problemática. De verdad, no sé qué son más básicas. Si tus líricas o tus fanáticas. Sí, gracias. Yo deslizo por la pista para tener mi punto de vista. A bancarme que este topo me tire por artista. Díganme si eso no es amor por el freestyle. Amor por el freestyle y la gente que lo siente. Los que hemos estado aquí desde siempre. Los que piensan que tú me ganaste juntamente. Todavía no pueden votar por el presidente. ¡Tiempo! ¡Un guarda ruina en Madrid! ¡Wow! ¡Vos, asesino! ¡Vos, vos! Jurado, lo tienen, ¿verdad? ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Tenemos otra réplica! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡It's going down, hermanita! ¡Se está calentando! ¡Wow! Esto ya está calentito, papá. ¿Ok, MCs? ¿Estáis ready? ¡Vale, en piedras tú, asesino! ¡Perfecto! ¡Están ready! ¡Tone, lo tienes, ¿verdad? ¡Pues suéltalo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! Yo, 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 yo! Tengo el flow como el MC Men Vengo aquí a cavar como este espécimen Te la voy a clavar como estrella de la NBA Me siento como Eminem amuzando de MGK ¿Cómo le decimos esto? ¿De evolución? ¿Un poco de freestyle? ¿Un poco de hip-hop? ¿Cómo le decimos a su falta de lírica y de emoción? Eso se llama envidia en su máxima expresión Eso es envidia en su máxima expresión Pero si reciclo yo, tiene repercusión Por eso hoy, yo no vine a reciclar Solo vine a poner la basura en su lugar ¿Qué? Mira como te miro Si hablas de reciclar, mejor que recicles tu estilo Yo tocando, vacilando y rapeando con los rochos Y él llorando por la Red Bull del 2018 Yo no lloro por la Red Bull del 2018 Yo estoy aquí desde la Red Bull del 2008 Reciclar yo no necesito Reciclo y reciclo Porque mi ciclo es el infinito Desde el 2018 Mira, sacudo Tengo flow y yo soy el número uno Mejor ponete las pilas, pelotudo Participó en semuideales Y solo ganó uno Yo solo quedo uno Gané cinco en 2019 Así que quédate mudo Gane más y gane más, te lo juro Y gano este también Mientras que te parto el culo Mira ¿Quieren que empiece? Solo está rapeando pelotudeces Y quiere que yo tropiece Eso que soy yo El que no compite hace diez meses No compite hace diez meses Dejó abandonado a Gold Level y a FMS En vez de M Tampoco aparece El primer bicampeonato Este se lo merece Porque no me importa camarada Aparezco cuando quiero Vos una cagada Yo hago mis shows sin necesidad de nada Si vos haces un show solo no venden ni dos entradas Y entonces ¿qué mierda haces aquí? Te informo que estas son batallas de free Si entonces no te gusta competir Déjanos a los que lo amamos Y lárgate, please Si me gusta, si me gusta Estoy atento Si me gusta Por eso lo hago Y por eso represento Vine a representar El Q-Cop Argento Y devolverle el amor Que me dio todo el movimiento Tiempo Un fuerte ruido Madrid Bueno, veníos aquí conmigo otra vez, chicos Jurado Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de Tres, dos, uno Hacedme un fuerte ruido para Asesinos Gracias, compañía, no ¿verdad?